Profesor Gonzalo Nava Esquivel, director de la Escuela Telesecundaria de Santos Barrintos de la comunidad de Isla, municipio de Atoyar, de Álvarez Guerrero. Sí, efectivamente hice la solicitud al presidente municipal, en donde solicitaba algunas hojas de triplay para arreglar unas butacas en donde yo le comenté que tenía ya el armazón y que necesitaba solamente el triplay y los remaches y ya lo demás a cargo de la escuela íbamos a hacer la reparación respectiva de 20 butacas. Efectivamente el ayuntamiento nos está proporcionando el triplay y los remaches y nosotros por parte de la escuela estamos proporcionando la mano de obra y luego repararlas, pintarlas para que luzcan. El problema que yo tengo es que me faltan 20 butacas para el grupo de primer grado y recurrí precisamente al honorable ayuntamiento para solicitar el apoyo y efectivamente me acaba ahorita de resolver en donde me va a proporcionar las hojas de triplay para arreglar dichas butacas. Pues la veo que está trabajando bien, está ahora sí recuperándose de las deudas que la administración pasada dejó, pero afortunadamente siento que va ya dando muestra de tener ganas de trabajar y solamente a través de este medio decirle al presidente municipal que la comunidad de Isla le da las gracias por este apoyo y solicitarle que obras como es la calle principal de Isla y luego la cancha que ya varias administraciones nos han prometido que nos la van a construir y pues no ha habido resultado. Esperemos que con el señor presidente municipal que tenemos actualmente nos apoye, sobre todo la calle principal que está muy deteriorada y que es la que conduce a las escuelas de la comunidad. Porque ha sido una comunidad participativa en todos los aspectos, afortunadamente logramos apenas un apoyo del gobierno federal con la carretera pavimentada y esto pues dio un respiro a la comunidad, pero nos hace falta el puente vehicular que también quedó pendiente, ojalá que a través del municipio pues nos gestione ante el gobierno federal y nos construya el puente vehicular que se necesita.